Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, espero estén muy bien, les agradecemos mucho el tiempo que van a invertir con nosotros estos 40 minutos para hablar acerca de la carrera de Sociología de la Universidad de ICESI. Me presento, mi nombre es Juan David, trabajo en la Oficina de Mercado Institucional de la Universidad de ICESI, estoy aquí para moderar esta sesión. Tenemos como invitada la profesora Erika Márquez, que es la directora de la carrera, y tenemos también a Melissa Landonio, que es estudiante también de la carrera. Quiero contarles que para cualquier pregunta que tengan, todo lo que se les ocurre en preguntas, nos la pueden hacer vía chat, tenemos el chat habilitado para ustedes, para que nos pregunten absolutamente todo lo que ustedes requieran saber con respecto a la carrera, que al final vamos a tener 10 minutos destinados específicamente para resolver dudas. Sin más preámbulos, quiero darle paso a Erika para que nos cuente lo que quieres saber acerca de la carrera de Sociología. Listo, muchísimas gracias y pues bienvenidos a este webinar, vamos a tener un rato, unos 40 minutos para conversar sobre la carrera de Sociología en ICESI. Nuevamente, yo soy Erika Márquez, soy la directora del programa de Sociología. y entonces me gustaría contarles brevemente para así poder darle lugar a nuestros invitados un poquito sobre la carrera, de qué se trata, y entonces de ahí arrancamos con Melissa y nuestro otro invitado que es Estémpano Castillo, que está uniéndose al chat en este instante. Pues me gustaría contarles en primer lugar que la carrera, la carrera de Sociología, pues es una carrera pues que es muy diversa, ¿no? Tiene una cantidad de aristas, tiene una cantidad de aproximaciones, pero básicamente la Sociología, ¿qué es? Es una disciplina, una ciencia social que estudia la vida social. Eso suena muy amplio y sí, realmente la vida social es amplia e incluye las instituciones desde el Estado hasta la familia, lo más inmediato a nosotros, pero también cuestiones como, por ejemplo, la diversidad cultural, el trabajo. Aquí se nos ha unido Estéfano. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ya los voy a presentar. Entonces, estaba diciendo pues que la Sociología es esta disciplina, que estudia la vida social desde lo macro, como por ejemplo el Estado, hasta ámbitos más pequeños e inmediatos como la familia, pero también estudia una cantidad de cosas como los cambios políticos y económicos, estudia transformaciones y momentos así como el que estamos viviendo un poco, también unos momentos que transforman nuestras vidas. Pero lo más importante no es que los sociólogos hagamos investigación pura, que tratemos, digamos, de buscar estos datos y esta información, sino más bien lo que hacemos con esa información. Y pues de las cosas que hacemos es aportar soluciones para transformación, para transformar problemas sociales. Entonces, no solamente nos dedicamos a comprender mejor la vida de las comunidades, sino pues que eso sirve también, por ejemplo, para alimentar las políticas públicas, las decisiones que toma el Estado con respecto a esas comunidades. Por ejemplo, en esta coyuntura, pues es importante conocer que la historia, las costumbres, las prácticas de las comunidades para saber si esas políticas públicas en materia de salud en particular van a surtir algún efecto. Entonces, pues ese conocimiento de la investigación lo traducimos en saber, por ejemplo, que en una época como esta, pues hay algunas comunidades desfavorecidas, hay algunas comunidades a las que les va a ser imposible aplicar las medidas de lavado continuo de manos, porque ni siquiera hay agua. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa comunidad? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Que, digamos, que esa investigación y ese trabajo con esa comunidad, ¿qué nos puede arrojar para que la política pública sea mejor? También conocer, por ejemplo, que en un momento de estos, pues las comunidades que estén menos conectadas, que tengan menos vínculos sociales, pues son las que posiblemente van a sufrir más. Por eso, por ejemplo, vemos en Europa que personas que están en hogares de adultos mayores, pues han sufrido muchas dificultades, no tienen esos vínculos que les permitan sobrevivir estos momentos, y la política pública no ha respondido ni a eso. Entonces, sí, un poquito de eso es lo que les cuento, así como para iniciar, y, pues, no, de una vez me gustaría, pues, presentar a nuestros invitados que tienen unas reflexiones también ahí bien importantes, y unas experiencias bien importantes, que les pueden contar más específicamente en qué consiste, pues, la sociología, y sobre todo estudiar la sociología en INSES, y, pues, que es una cosa como más particular. Entonces, pues, pues, en primer lugar, les presento a Melisa Londoño, que es estudiante de simultaneidad de conciencia política, hace el primer semestre, ya nos va a contar un poco más de su experiencia, y Estefano Castillo, que es egresado de sociología, y también hizo su simultaneidad en la universidad con la carrera de mercadeo, mercadeo y relaciones internacionales, tal vez, si es el nombre completo. Mercadeo Internacional y Publicidad. Eso. Gracias, gracias, Estefano. Entonces, no, pues, después de esta pequeña introducción a la cuestión de qué es la sociología, me gustaría preguntarles de su experiencia, ¿no? Como con esta disciplina y estudiando la sociología. Entonces, Melisa, te quería preguntar, pues, primero a ti, un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia en la universidad y en la carrera? Pues, para ti, ¿qué ha sido esto de estudiar sociología y estudiarlo en la U? Pues, para mí, la sociología, más que algo profesional o una formación académica, ha sido como un estilo de vida. Yo considero que la sociología, más que una profesión, se convierte en una forma de vivir el mundo, porque te cambia por completo la forma en la que veíamos la realidad que vivíamos. La sociología como que no solamente te permite entender al otro, sino también entenderte a vos misma y cómo has vivido tu experiencia desde que naciste hasta la actualidad y posiblemente cómo la vas a vivir en el futuro. Entonces, en primer lugar, ha sido una experiencia muy linda, porque, mira, o sea, fue como volver a nacer literalmente. Entonces, la sociología es una carrera muy humana, que no solamente te permite entender qué está pasando por alrededor, sino que también te permite entenderte como ser humano. Entonces, por ese lado, ha sido una experiencia espectacular. En lo que se relaciona con la parte académica, con la formación, ha sido muy chévere, me parece que el enfoque de la sociología que tiene la universidad, dice así, te permite salirte un poquito de lo clásico, del libro, de los autores que todo el mundo conoce, y te permite aplicarlo, que me parece que es como el carácter diferencial de la universidad. Y es que el programa de sociología en la universidad, dice así, te permite aplicar lo que estás aprendiendo en el salón de clases de una forma súper chévere, súper entretenida, que te invita a ir más allá. Entonces, en ese sentido, también están como las salidas de campo, que ha alimentado muchísimo mi formación, y ha hecho que como que mi experiencia académica sea muchísimo más chévere. También, la sociología en sí te permite que las clases sean muy dinámicas, porque es algo que todo el tiempo estás debatiendo. Entonces, todos los temas te permiten no solamente entender lo que los autores te proponen, sino también contrarrestarlo o contrastarlo con lo que estás viviendo vos en tu vida, lo que están viviendo tus amigos, tus compañeros en el salón de clase. Entonces, las clases te permiten debatir todo el tiempo, y eso lo hace súper chévere. El ambiente en la universidad también hace que la experiencia haya sido muy, muy, muy bonita, porque es para todo el mundo. O sea, yo pienso que la universidad está hecha para todo el mundo, para el que quiere estudiar y solamente dedicarse a estudiar, o para el que quiere practicar deporte, el que quiere practicar arte, cocina. También para las personas que tal vez necesiten un acompañamiento psicológico, para las personas que se les dificultan ciertas materias, hay tres centros de apoyo donde estudiantes mismos te permiten superar esas dificultades que se te presentan. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy satisfecha con la experiencia que he tenido y pues con los elementos que me faltan, así que también van a ser súper, súper, súper buenos. Súper, muchas gracias. Yo pues me siento como muy feliz de escucharte. Sí, eso que yo me alegro mucho que hayas tenido esa experiencia bien positiva. Ustedes dos, bueno, tú eres estudiante de simultaneidad, o sea, estás haciendo otra carrera al mismo tiempo, ciencia política. Y Estefano, pues también tuvo esa experiencia. Estefano, tú empezaste la otra carrera primero, ¿verdad? Sí, sí, así es. Yo empecé con Mercadeo. Digamos que mi elección por Mercadeo no fue, no partió de un, como un interés o de una seguridad, de una certeza. Yo entré a estudiar Mercadeo porque era un poco como lo que tenía cerca. Mi hermano había entrado a estudiar Mercadeo, entonces me decidí por eso. Pero ya dentro de la universidad sentía que a la carrera, pues, le faltan muchas cosas, pero pues sentía que a mí sí me, como que quería algo más. Y ya en tercero, tomé la decisión de iniciar en la simultaneidad. Tengo entendido que es a partir del semestre que uno puede pasar la carta y pedir la simultaneidad. Y ahí empecé y, pues nada, como dice la compañera, es como más o menos un volver a nacer. Está un poco esta analogía como de ponerse las gafas, ponerse las gafas de, como de la sociología, para empezar a, como a dar cuenta del trasfondo, del trasfondo de las cosas. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice la compañera, en que es como un volver a nacer, más o menos, desaprender un montón de cosas que uno traía ya habituadas. También, pues, digamos, yo suelo asociar asociar el haber estudiado sociología con un poco como descubrir sensibilidades, un poco, descubrir sensibilidades, no sé, fortalecerlas, pero también, sobre todo, pues definir posturas, posturas políticas para, pues, como para empezar a transformar un poco lo social, que es como uno de los fines que tiene el programa, la carrera como tal. Sí, de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que atrae muchas personas a estudiar sociología, y pues a mí personalmente también fue lo que me atrajo, fue esa idea de la transformación. Y es una transformación que no tiene que ser una cosa como global, universal, todo el tiempo, sino como paso a paso, ¿no? O por lo menos en lo que uno se desempeñe. Entonces, quizás eso es un tema que debemos tocar, y es el tema de, pues, como lo que hacemos, ¿no? lo que hace un sociólogo, y hay como muchas ideas, ¿no? De qué es lo que hace la sociología, y tal vez la idea de que uno está sentado en un escritorio, en una biblioteca todo el día, pero no hay tal, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que Estefano, que en este momento está en esa experiencia laboral, nos contara un poco de cómo es ser un sociólogo, ¿qué hace un sociólogo? Bueno, pues yo la experiencia laboral la parto como en la profesional y no profesional, la no profesional empezó en la universidad haciendo monitor, ahí tuve la oportunidad de tener cercanía con algunos semilleros y empezar a conocer, pues, sobre todo la rama investigativa, ¿no? Toda la parte de cómo se investiga, técnicas, alico, anti investigación para, precisamente, para acercarnos a esos problemas que nos interesan abordar. Esa fue como la primera experiencia laboral dentro de la universidad, digamos que me sirvió mucho para enriquecer esa parte como metodológica. Ya luego vino la práctica laboral, la práctica laboral fue una práctica con el Consejo Comunitario de La Plata en Bahía Málaga de Trabajo Comunitario. Esa experiencia me puede articular también gracias a algunas salidas de campo que hace el programa. Una de ellas fue a Bahía Málaga, creo que fue del programa de Ciencia Política y ahí, pues, entré en contacto con la comunidad, conocí un poco el territorio, quedé en contacto con el Consejo Comunitario o el profesor de la universidad que tiene un convenio marco con el Consejo Comunitario y a través de esa vía fue que pude tramitar mi práctica laboral, la hice con la Asociación de Pescadores Tradicionales de Bahía Málaga precisamente porque había un problema en cuanto a la cadena productiva, querían ver cómo se podía mejorar o, digamos, resolver algunos cuellos de botella que habían en la cadena productiva de la pesca artesanal y ahí es donde, digamos, se complementó muy bien mi simultaneidad, yo también estudio, mi carrera principal es mercadeo, entonces entiendo, entiendo, digamos, bien también la, digamos, el sector económico, el sector de emprendimientos, todos los temas relacionados a los emprendimientos, a los modelos de negocio, también, también la, digamos, la tengo clara, la conozco y pude entrar a aportar puntualmente en algunas recomendaciones para poder encadenar logísticamente a los pescadores tradicionales con algunos, digamos, con algunos restaurantes de la ciudad de Cali, esas fueron algunas de las propuestas, también se trabajó sobre todo en el tema de caracterización en la práctica laboral, un tema de diseño, implementación y sistematización de formularios, de instrumentos para recoger datos, ahí sí es un censo de los pescadores para caracterizar un poco la población, conocer las artes de pesca que utilizan, el estado de sus embarcaciones para identificar un poco esas necesidades que tienen ellos como gremio pesquero y poderlas atender dentro del plan de trabajo tanto del consejo como de la asociación. Después, una vez terminada la práctica laboral, quedé enlazado con una de las veredas de Bahía Málaga que estaban interesados en implementar, en desarrollar un proyecto de turismo comunitario y pues actualmente sigo vinculado con ellos, estoy dando apoyo comercial en esa parte y pues evidentemente ya como la experiencia laboral poco oficial la estoy teniendo en el tercer sector, el sector solidario que llaman con la Fundación WLV Colombia. Ahí en esa fundación, la fundación capacita a personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, los capacita en temas de emprendimiento focalizado sobre todo de mujeres. Desde el objetivo misional de la fundación se busca reducir las brechas de género entonces tenemos que se capacitan a estas mujeres y a sus negocios para fortalecerlos y digamos brindarles alternativas económicas para poder subsistir. En la fundación propiamente trabajo en el área analítica procesando datos estadísticos sobre todo es un trabajo que se enfoca sobre todo en lo cuantitativo. Procesamos datos para poder dar cuenta de los resultados o de los impactos generados por el programa de capacitación. Lo que hacemos es básicamente hacer como toda una batería de instrumentos de recolección de datos para poder medir esas transformaciones generadas por el programa de capacitación y hacer recomendaciones a la organización para la toma de decisiones. Eso es como un poco resumido la experiencia laboral que he tenido hasta el momento. Excelente. Ahorita nos cuentas un poquito más de cómo la carrera te ha servido para llegar a este momento de desempeño profesional. Le pregunto también a Melisa un poco para alternar aquí la conversación que nos cuente un poquito de su experiencia con las clases. Aquí Estefano nos cuenta una cosa muy diversa como que ha trabajado con cuestiones metodológicas de investigación también de análisis también es meterse con una población y hacer todo ese estudio y es muy interesante lo que cuentas que lo combinas con toda la parte de mercadeo entonces pues para mí es como un indicador me hace pensar pues como esa flexibilidad que tiene la sociología en su pensum como que el pensum te da para no solamente para unas materias como muy teóricas para tener un conocimiento muy puntual sobre ciertos autores sino como que lo puedes aplicar de esa manera como lo has hecho tú así como muy orgánica entonces le pregunto también un poco Melissa cuál es su experiencia con el pensum con las clases ya has visto ya vas en séptimo semestre entonces cuál ha sido tu experiencia con esa parte de la disciplina y de este aprendizaje de todas estas áreas tan diversas que trae la sociología sí pues en sí la sociología como tal es muy diversa o sea la sociología no es como una fórmula matemática que te va a decir cómo actuar en el mundo sino que la sociología lo que te permite es construir y desarrollar un pensamiento crítico que te va a dar las herramientas necesarias para abordar una situación específica en ese sentido el pensum de la carrera en la universidad es igual de diverso porque te permite construir herramientas que te van a dejar desempeñarte de forma positiva en varios campos entonces por ejemplo está la rama de investigación entonces tenemos toda una línea investigativa que en distintos semestres ves materias metodológicas que te van a decir cómo abordar una investigación cómo hacer investigación cómo hacer etnografía cómo medir datos cómo analizar datos obviamente eso no lo vas a ver en un semestre sino que lo ves a lo largo de la carrera y se van complementando de igual forma pues si quieres aplicarte eso de una forma más profunda puedes hacer parte de un semillero de investigación que obviamente pues hay mucha diversidad de semilleros en la facultad por otro lado está la parte más práctica entonces digamos está ya la parte de intervención social y gerencia social que son pues dos materias distintas pero que se conectan entre sí y son materias que te dan las herramientas para aplicar lo que has aprendido en el salón de clase entonces son yo para mí son de las más importantes que tiene la carrera y de igual forma se complementan con la investigación porque pues para uno saber cómo pues cómo abordar cierta situación cierto fenómeno con ciertos actores pues hay que hacer una investigación al respecto saber analizar los resultados y tomar acción entonces las clases en general te permiten fortalecer distintas como distintos tipos de pensamientos distintas formas de ejercer la carrera la profesión está desde la parte más académica hasta la parte más práctica y es que un sociólogo sirve para muchas cosas un sociólogo se puede desempeñar en el sector privado en el público en el tercer sector con comunidades entonces pienso que la carrera te prepara para cualquiera de los sectores en los que quieras desempeñar y en el que sintas que no sé qué querés como aportar por mi parte yo me quiero pues por ahora como que me quiero desempeñar en el tercer sector me gustaría bastante trabajar con comunidades directamente entonces la carrera te da toda la caja de herramientas y vos ya como estudiante y como individuo con ciertos intereses pues tomas los que más te satisfagan sí de acuerdo Esteban a ti cómo te fue con eso pues una cosa que nosotros tratamos de hacer pero yo también se las pregunto a ustedes es enseñar no tanto el saber disciplinar que por supuesto es muy importante y hay que tenerlo sino también las competencias no la posibilidad de hacer con lo que uno conoce entonces pues a mí yo bueno me pongo muy contenta porque me mandan buenos reportes de los sitios de práctica donde están nuestros estudiantes y nos dicen sí les va les va muy bien y hay pues hay una cantidad de cosas que se elogian como por ejemplo la capacidad de ser autónomo que es algo que pues impulsamos un montón en la universidad a través de lo que llamamos el aprendizaje activo pues ustedes saben que es esa capacidad que tiene cada persona y va desarrollando cada persona pues de desarrollar su propio conocimiento obviamente apoyado con los profes en un proceso colectivo con compañeros con lecturas con una serie de apoyos y de recursos pero como el poder llegar y desempeñarse laboralmente pues bien como que sin que le tengan que decir a uno bueno vaya y tiene que tiene que hacer digamos tales y cuales cosas y con una estricta pues digamos una mirada pues allí entonces esa ciudad es una cosa que a mí me impacta un montón de los de los egresados y y bueno te pregunto a ti un poco cómo fue entonces esa llegada pues ya tuviste una práctica profesional como muy rica pero entonces como cómo fue esa llegada a este a este mundo laboral y qué de lo que te dio la carrera como que te aportó más para para esa experiencia laboral bueno esto de que uno uno se gradúa y se da cuenta que yo asumo que es algo de la universidad porque lo he escuchado un montón pero como que la gente dice si camella por así decirlo es algo que uno suele escuchar mucho como en los egresados que no hay que o sea hay gente que no hay que arrastrar hay gente que digamos que le mete y que es bastante comprometida a la hora de de trabajar entonces eso uno lo ve bastante en el mundo profesional la verdad mi como que mi experiencia al llegar allá al mundo laboral profesional oficial por llamarlo así fue un poco accidentada yo venía ya de un año haciendo trabajo comunitario en donde pues los marcos de acción en donde ciertos códigos en donde ciertas digamos ciertas formas del trabajo son totalmente distintas y digamos que fue como una primera entrada de ese mundo laboral como tan lejano y del cual me había distanciado tanto pero digamos que tenía la intención de pues de tener esa experiencia y para eso igual me sirvió lo que ahorita también estaba mencionando la compañera y era todo todo el tema de la gerencia social de proyectos uno como sociólogo como socióloga en el mundo profesional entra a trabajar en proyectos es decir en el diseño en la formulación en la ejecución y en la medición de proyectos sociales de intervención entonces ese componente de proyectos de formulación de proyectos también lo había trabajado en la práctica laboral y digamos que con las herramientas que me dieron en la universidad tenía ciertos ciertos insumos para para trabajar en esta área de formulación de proyectos de digamos todo el ciclo de vida de un proyecto puntualmente en el área de medición que es lo que actualmente estoy trabajando trabajo en esa parte de medición y seguimiento principalmente entonces me aportó mucho el componente también cuanti de la carrera las clases de agregado de datos es pues como en serio consejo consejo a los estudiantes de sociología es súper útil en el mundo profesional no se imaginan lo necesario que es el Excel súper necesario y creo que ese componente cuantitativo me fue bastante útil que digamos por el lado también de la de la otra carrera de mercado digamos también lo fortalecí entonces fue un componente la verdad bastante importante digamos sin obviamente sin descuidar pues toda la base teórica que te da la carrera y que digamos te da como esos marcos interpretativos para para entender y aproximarte a los a los fenómenos que los cuales uno entra a trabajar entonces sí resalto sobre todo la clase de de gerencia social de proyectos y las clases de técnicas cuantitativas súper yo tengo aquí justamente Erika hablando de lo que está hablando Estefano hay una pregunta que me hace el público muy interesante y para que nos la pueda responder ¿qué oportunidades de trabajo ofrece la carrera de sociología bueno este es un fuerte de la universidad en mi opinión nosotros contamos afortunadamente con el centro de desarrollo profesional que es el CDE es un centro exclusivamente dedicado a encontrar esas prácticas profesionales que son como el buen match para los estudiantes de décimo semestre ojalá ojalá que salgan enganchados a trabajar en esas empresas o en esas instituciones en esas organizaciones pero si no se puede por lo menos que tengan una excelente una excelente práctica profesional que los va a preparar en diferentes sentidos desde hacer una hoja de vida hasta pues estar muy pilas y muy preparados para un entorno laboral entonces no es simplemente como que vaya un estudiante a hacer una práctica sino que se hace todo un proceso y un proceso de conexión a través de las psicólogas cada persona tiene una asesora que pues que le va a guiar en todo ese proceso y entonces la idea es que cada sitio de práctica sea un espacio de aprendizaje supervisado donde los estudiantes van a conocer pues mucho más aún de lo que ya conocen de la disciplina y de su práctica y pues eso es una gran ventaja ¿no? es decir tenemos como una infraestructura dentro de la universidad que nos permite hacer todo ese movimiento de la práctica y ojalá el enganche con el mundo laboral durante ese año después de que se gradúan los estudiantes pues ahora egresados entonces también pues tienen acceso pues a unos servicios que ojalá pues les van a permitir engancharse obviamente pues es un mercado laboral complejo todo el que vivimos pero de todas maneras creo que se cuenta con una con una estructura importante para que ese trabajo o ese tránsito a lo profesional pues sea lo más fuerte posible y el otro punto que es importante en la U yo creo es que pues los profes tienen una relación muy cercana con los estudiantes los profesos son pequeños en general y entonces se arman unas redes que permiten a veces que pues se pueda contactar fácilmente o por lo menos tener en el radar tener tratar de tener esa conexión viva en lugar pues de esas relaciones que pueden ser muy pues como muy lejanas ¿no? y es realmente eso yo creo que es una cosa de resaltar entonces pues de esa manera yo pues respondería no es sencillo el mercado laboral como digo para nadie o sea para nuestro país es es algo lo que tenemos que trabajar bastante pero como institución creo que nos hemos preparado bastante bien para tener esa estructura que es todo un centro que tiene su grupo de psicólogas asesoras una cantidad de personas que están ahí pues encargadas de hacer que esas prácticas ocurran y que sean los mejores digamos el mejor enganche para los estudiantes que están en ese momento de pasar a hacer el tránsito a la vida profesional Bien aquí tenemos otra pregunta que es muy interesante ¿cuál es la diferencia principal entre sociología y antropología? Bueno yo puedo responder breve ¿no? yo podría hablar un poquito más pero la 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 sociología es una disciplina que nace en un entorno más urbano que la la antropología la antropología nace como con este deseo de conocer los nuevos mundos un poco y creo que eso ha marcado el desarrollo de las disciplinas la sociología un poco más interesada por los temas del trabajo de la vida urbana aunque ahora en este momento tenemos sociología de lo rural también entonces pues eso se ha venido mezclando un poco y metodológicamente los antropólogos trabajan con las metodologías cualitativas es decir la etnografía conseguir los datos pues a través de la observación el trabajo directo con las comunidades los sociólogos también pero además hacemos el trabajo cuantitativo es decir por ejemplo lo que lo que estaba explicando Estefano hace un minuto es decir que se trabaja con una comunidad por ejemplo para levantar pues un una caracterización demográfica de una de una comunidad entonces hacemos ambas cosas y los antropólogos hacen una cosa más sí como digamos interpretativa de de salir a trabajar con inmersos en una comunidad nosotros hacemos eso y también hacemos pues la parte cuantitativa de por ejemplo caracterizaciones de poblaciones Aquí tengo una súper pregunta me ha parecido muy interesante ¿Qué combinaciones son buenas para hacer simultaneidad con sociología? Melisa ¿Qué dices? ¡Un montón! Así que o sea es que como les dije la sociología es como súper diversa y se adapta a las necesidades que tengas y no solamente eso sino que se adapta al entorno en el que estés o sea la sociología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida o sea uno puede literalmente analizar hasta cómo uno se baña y por qué uno se baña entonces pido con todo con todo absolutamente con todo con BINATS hay estudiantes que hacen combinaciones súper chéveres que es por ejemplo diseño industrial o diseño de medios con sociología y tienen una forma de pensar increíble porque logran materializar de una forma muy chévere muy manual muy artística lo que la sociología quiere transmitir y comunicar pero pues por ejemplo desde desde mi experiencia la combinación que yo hago es conciencia política entonces pues es una carrera que está dentro de la facultad y que es muy afina a la sociología porque me parece que la universidad ha hecho muchos esfuerzos en fomentar la interdisciplinariedad entonces en ese sentido considero que ya no es cuestión de yo soy sociólogo vos sos antropólogo o politólogo por allá y de vez en cuando nos comunicamos sino que ya estamos generando un lenguaje común que nos permite aportar de distintas disciplinas y eso es muy importante es el trabajo pues en equipo entonces en mi caso una considero que la ciencia política fue una muy buena elección porque se complementan demasiado comparten muchísimas clases entonces se refuerzan muchos temas lo que me quedó corto con la sociología de pronto la ciencia política me lo va a complementar o por el contrario lo que se me queda corto en la ciencia política lo complemento con la sociología es la simultaneidad más popular como para te voy interrumpiendo porque ya casi tenemos que cortar pero ciencia política es una simultaneidad muy popular pero también hay unas carreras o por ejemplo las que tú mencionas diseño y psicología podría ser una muy popular en realidad es un muy buen complemento esa es una de las carreras que tiene mayor número de simultaneidad en toda la universidad excelente de una manera así súper rápida un minuto para cerrar qué hace especial al sociólogo de Isesi bueno yo creo que el sociólogo de Isesi es una persona creativa que puede crear unas narrativas para comunicarle a la gente para no solamente quedarse en los libros sino trabajar con las comunidades explicarle a la ciudad bueno de qué manera podemos entender mejor los problemas sociales y transformar a partir de esa comprensión yo creo que es una gente que es intelectualmente creativa y que le gusta el trabajo público el trabajo interdisciplinar el trabajo que le puede servir a todos perfecto excelente bueno ya se nos acabó el tiempo de todas maneras pero les agradezco mucho a todos los asistentes por estar con nosotros estamos muy felices de tenerlos estamos disponibles para ayudarles en todas las preguntas todas las inquietudes que tengan les atendemos en nuestro correo mercadeo pregrabarro aicesi.edu.co le agradezco mucho a Melisa por estar con nosotros que te vaya muy bien gracias a Estefano por tomarte tu tiempo y estar con nosotros y en especial a la profesora Erika por estar con nosotros les agradecemos muchísimo les invito entonces a los que estén interesados en la siguiente carrera que vamos a tener ahora para que se conecten que les vaya muy bien y muchos éxitos ¿listo? Muchas gracias David gracias a todos Melisa a Estefano a todos los que se conectaron que estén muy bien listo chau 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 chau